Hola, me llamo Elena y voy a hacer una reacción química y para eso necesito un embudo, un globo, una cuchara, levadura en polvo, un botellín de plástico y vinagre. Primero pongo el vinagre en el botellín, después pongo el globo en el embudo, después pongo dos cucharadas de levadura dentro del embudo. Después pongo el globo en la boca de la botella. Y después lo movemos. Y ya tenemos el globo hinchado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!